Llega el río, así que le abre una cosa. Hasta acá llegaba la chimenea, tuvimos que romper. Cuando íbamos rompiendo por abajo, empezó a moverse la chimenea, estaba sueltita, entonces rompimos despacito hasta Llega. Esta sección es de subreserva, hay miel, y todo el resto por abajo, unos 3 metros en total, la colmen y jala. Vamos a ver. Mirando. 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 Bueno, se hizo la extracción, un trasiego, se sacó material del cajón que está arriba, mucho material. Comenzamos rompiendo acá, fuimos rompiendo y sacando nido de cría, cuando llegamos a la parte donde está trabajando el amigo, se nos quería caer la chimenea, que era muy alta, pasando ese caño. Y bueno, tuvimos que romper todo y sacar de a pedazos. Y ahora, recién ahora comenzó la comunicación, les costó mucho, mucho pillaje. Y recién comienza la comunicación. Tenés todo eso cargado de abejas. Dos cajones más con material, mucha abeja volando y mucho pillaje. Mira esa nube. Mucha nodriza. Se amplió, se amplió la ruatura. Vamos a romper más abajo. Todo eso está lleno de abejas. Adiós. Arrito de cajancito. ¡Gracias! 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 La vamos a tener que poner en medio alza, joder, ¿eh? La vamos a tener que llevar más avanzo. Las últimas. Entrando. ¿Aquí está, Pichón? ¿Mhm? ¿Aca? ¿Qué onda acá? No, nada. Ya está. ¡Ey, lo jodas! Bueno. Un paquete de abejas. Dos paquetes de abejas. Dos cajoncitos. Medio alza encima. ¡Oye! ¿Te lo vas a animar que lo vas a bajar, hijo? Y... ¿Hay que bajarla? Bueno. ¿Listo? ¿Completo? ¿Tenés? 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 Viendo la situación, analizando cómo quedó el día después de la extracción. Hay actividad de pillaje. Están las chicas ATR, las vecinas comiendo toda la cera, la miel, el propóleo que dejaron la antigua colonia. A ver si podemos ver, hay un poquito más. Bueno, ahí está la actividad. Unos días más y no queda nadie. Unos días más y no queda nadie. Nos encontramos con una sección de cría sellada. Hicimos trasiego, lo metimos en un cajoncito. En ese cajoncito depositamos las abejitas nodrizas, las que no vuelan, las vamos cepillando y metiendo al cajón. Ahí instantáneamente se produjo una comunicación y en esa comunicación fueron entrando al cajón y se cortó de nuevo la comunicación. No sabíamos qué pasó, no entendíamos un poco, así que empezamos a romper más arriba. Nos dimos con que era gigante esto. Casi se nos viene la chimenea que había arriba. Casi se nos viene encima, por lo cual tuvimos que subir. Las abejas formaban barba acá. Y en esa formación de barba nos obligó a subir el cajón arriba y desde arriba hacer llamarlas. Tres cajones y medio en trece horas de trabajo. Éxitos.